Castros Bar Karaoke 200 Oeste de los bomberos en Barrio México, te esperamos discotec de martes a domingo, además de karaoke tradicional toda la semana, y el karaoke VIP viernes y sábado solo pagan los hombres, ven te hacemos tu fiesta temática de cumpleaños o evento de empresa en Castros VIP, llama 88385102, además en el VIP artistas nacionales en mini show, viernes y sábado en Castros VIP.